Baila, baila Es preferible mejor morir Para vivir engañado Es preferible mejor morir Yo soy como las estrellas Que nunca pierden dulce mirar No pierdo las esperanzas De que algún día puedas amar No pierdo las esperanzas De que algún día puedas amar Yo siempre vivo penando Vivo penando por un amor Que lo consuele Quien lo consuele a mi corazón Porque sufre un desengaño Un desengaño que hace sufrir Para vivir engañado Es preferible mejor morir Para vivir engañado Es preferible mejor morir Yo soy como las estrellas Que nunca pierden dulce mirar No pierdo las esperanzas De que algún día puedas amar No pierdo las esperanzas De que algún día puedas amar Yo soy como las estrellas Que nunca pierden dulce mirar No pierdo las esperanzas De que algún día puedas amar No pierdo las esperanzas De que algún día puedas amar No pierdo las esperanzas De que algún día puedas amar No pierdo las esperanzas De que algún día puedas amar No pierdo las esperanzas De que algún día puedas amar Gracias.